Primera vez representando al talento nacional Sikires Un saludo y máximo respeto a toda mi gente ¿Usted sabe quien es? Miki Representando al pueblo poeta This is... Yes, baby Esto dice sí Informamos el país, le metemos de mente No se sorprenda la ley, en nuestro nuestro principiante Informamos el país, le metemos de mente No se sorprenda la ley, en nuestro nuestro participante Todo está listo para empezar Dicen yo, esto hice lo que no iba a imaginar La gente espera, yo tan a lo que era Hacemos lo posible por lo que sea Un día salir de la provincia de Limón Sikires, ese es mi cantón A toda mi chusma, máximo respeto Voy a salir con todo mi talento Ahora la música va a ser mi estilo Estamos demostrando, mismo positivo Inspiración, en lo que está la invitación original Papá, sin ninguna emoción y se siente Lo que te gusta es escuchar Visión es mi meta, talento nacional No importa, no olvides que me voy a votar Con lírica en mi pala, pues lo voy a votar Dos provincias, Caribe, Valle Central Hoy mi compita lo vamos a lograr Si tienes talento, echamos pa' delante Tienes mi apoyo, en eso soy constante Formamos la demencia en mi provincia La Juela, Cantón Ramonesa Y el resto es lo que sobra Lo que importa, es todo lo adquirido El sueño se logra por seguir en mi camino Formamos el París Te metemos de mente No se siente nadarí En esto no suficientemente Formamos el París Te metemos de mente No se siente nadarí Que en estos son participantes Y me aumento Así muestro mi talento Con Dios a mi lado Me siento contento y unidos Cada uno con su estilo con mi letra Escucha lo que digo cada uno Es dueño de sus sueños No importa Si es grande o pequeño Es un esfuerzo La vida se logra más Si dedicas tu tiempo en lo que te gusta No me asusta Seguir adelante Talento me sobra para algo interesante Cada rincón de mi pueblo a Costa Rica Me reacciona Y eso es lo que significa Y no canto guerra Canto una canción Nada negativo Solo la misión Saludo a la gente Y a todos los dementes Porque aquí si se forma el ambiente Formamos el París Te metemos de mente No se siente nadarí En esto no suficientemente Formamos el París Te metemos de mente Tu sueño me da para mí Que en esto soy participante Te metemos de mente Te metemos de mente Te metemos de mente Te metemos de mente Te metemos de mente